¿Cómo fomentar la creatividad y la innovación en los niños emprendedores? Fomentar la creatividad y la innovación en los niños emprendedores es esencial para su desarrollo y éxito de negocios. Una forma de fomentar la creatividad es proporcionarles un ambiente de juego y experimentación, donde pueden probar cosas nuevas y aprender de sus errores. Este espacio puede incluir cosas como papel, lápices, pinturas, bloques de construcción o incluso herramientas simples que puedan ser manipuladas de manera segura por un niño. Otra forma de fomentar la creatividad es alentando a los niños a buscar soluciones innovadoras a problemas sencillos. Esto puede ser logrado a través de actividades como juegos de mesa, como cash flow, o proyectos de ciencia y tecnología como construir un robot, una pequeña maqueta o un jardín orgánico. Esto hará que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad al mismo tiempo. Además, es importante enseñarles a los niños a ser curiosos y a estar siempre buscando nuevas ideas y oportunidades. Esto se puede hacer a través de actividades como la lectura, viajar o simplemente estar al tanto de las noticias y tendencias del mundo empresarial. Finalmente, es importante apoyar y alentar a los niños emprendedores a seguir adelante con sus propias ideas, incluso al principio si parecen un poco ilógicas o fuera de lugar. Esto les ayudará a desarrollar una mentalidad perseverante y aprender a superar los obstáculos. Te sorprenderás al saber cuántos de los grandes negocios hoy en día empezaron como una idea alocada. Y recuerda, los sueños no llegan rápido, tú los tienes que alcanzar. ¡Adiós!